hola hola bienvenidos a mi canal una ventana mi cocina hoy les voy a preparar machaca de res vamos a necesitar un cuarto de machaca de res dos papas medianas que ya las tengo aquí picadas dos chiles serranos un diente de ajo un chile poblano y una cebolla mediana nada más le voy a poner un tomate al cual le voy a quitar la semilla porque no quiero que me remoje de más así quedó la verdura picadita así y ahora sí vámonos a la estufa ya tenemos aquí el sartén con nuestro aceite caliente son dos cucharadas soperas de aceite y ahora sí vamos a ponerle a poner a sofreír la verdurita ya pusimos también el tomate y esto tiene que quedar bien sofrito aquí hablan de nuestro chile y la cebollita se aclare también tenemos acá las papas ya también se están friendo y vamos a dejarla a que se doren bonito vamos a taparla la verdura ya quedó bien cocidita como ven el tomate casi no soltó jugo que es lo que queremos cogimos un tomate que estaba sazón que no estaba demasiado maduro porque lo que queremos es una machaca sequita no queremos una machaca muy remojada la verdura ya quedó y esto lo vamos a reservar por un momento puse un sartén donde voy a poner la machaca le eche nada más poquito aceite casi nada que será una cucharadita chiquita en lo que alcance a engrasar mi sartén donde voy a poner la machaca así esto es poquito nada más casi casi a calentar nuestra machaca nada más no se le echa sal porque esta machaca viene ya bien sazonada bien con sal viene un poquito saladita esta es machaca regional machaca de red seca la machaca ya la calentamos lo suficiente en el sartén ahora si vamos a poner aquí la verdura que guisamos y vamos a ir uniendo poco a poco ya quedó integrada muy bien integrada la machaca con la verdurita y si se fijan no quedó muy remojada que es lo que queremos así es como hacemos la machaca aquí en esta parte de México así se quita vamos ahora si empezar a ponerle las papas mucha papita a que rinda nuestra machaca para hacer unos buenos burritos con frijolito de tortillas de harina listo la machaca está ya lista para comer ahora si vamos a hacer unos ricos burritos de tortilla de harina así bien reportados generosos así su machaquita así hacer un rico burrito y así y a disfrutar buen provecho y así y después de